¿Qué es la Policía Nacional? 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 El detenido que tenemos que se encuentra en posesión de una motocicleta, esta está reportada como robada, por lo que va a ser igual forma ingresada la motocicleta y el ciudadano nacional colombiana. Vamos a verificar antecedentes y ponerlos a órdenes de la autoridad. Con estas acciones ratifica la Policía Nacional el compromiso con la ciudadanía, reduciendo estos índices delincuenciales. Sí, la Policía Nacional lo que pide a la ciudadanía es que si reconocen a estos individuos se acerquen a poner la respectiva denuncia. Eso nos ayuda a nosotros como policía también a tener argumentos para a estos individuos ponernos a órdenes de la autoridad competente. En las personas que se encontraban con estas sustancias catalogadas, con esta fiscalización, ¿qué tipo de sustancias podemos encontrar en los indicios? Sí, aparentemente tenemos que, es marihuana, tenemos que hacer los estudios de campo, pero de igual forma se les encontró algunos aparatos electrónicos, unas cámaras de, una cámara de fotografía que parece que es media adelantada y es un, y también dos celulares, los cuales van a ser puestos en cadena de custodia y para tomar el respectivo procedimiento. Se trataría del microtráfico también, ¿no? Sí, aparentemente lo que nosotros vemos es que las dos menores de edad, abusando de su tema de ser menores, se encontraban, ellas hacían lo que es la entrega, el intercambio por el dinero. En este momento no se encontró dinero porque parece que recién estaban instalándose y íbamos a tomar el respectivo procedimiento con las unidades de igual forma de narcóticos, inteligencia y policía judicial. Agradecemos al señor mayor de policía Mario Vargas, jefe de operaciones del distrito Eugenio Espejo, quien nos dio a conocer más detalles sobre estos resultados en cuanto a la aprehensión de estas cuatro personas, quien se encontró con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y una persona de nacionalidad extranjera, quien se encontraba a bordo de una motociclada reportada como robada. Observamos entre los indicios, aparentemente marihuana, teléfonos celulares, equipos tecnológicos como son cámaras fotográficas, entre otros. Este es el compromiso por parte de la Policía Nacional y el llamado oportuno a la ciudadanía en que si reconoce o han sido víctimas por parte de estos antisociales, acercarse a poner la respectiva denuncia para que estos actos no queden en la impunidad. Parte también de las evidencias, las motocicletas que se encuentran reportadas como robadas en la que se moviliza el ciudadano también de nacionalidad extranjera. ¡Gracias!